Camioneta del Estado se utiliza para venir a Unicentro Del Estado, Fope, Policía Nacional Y después nos quejamos ahora Chapa del Estado Chapa del Estado Policía ¿Qué vos venías a hacer con la Camioneta del Estado Acá y con la plata del país? ¿Qué vos venías a hacer acá? ¿Quién sos vos? A ver, nombre Váyanme, Lineo Rojas, un oficial primero Bandido, ladrón ¿Qué viene usted a comprar acá en Unicentro? Taburón ¡Pero de la taburón! ¡Bande eres yo de Japón! ¿A cargo de quién vos estás? ¿A cargo de quién vos estás? ¡Bande a mí! ¡Bande eres yo de Japón! Así se da, está claro ¡Oh! 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 Acá Paraguayocúa Pe, 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 mundá Ape, jina Ape la pende camioneta Oye, guá, Unicentro, pues Hay pozo oficial Lineo Rojas Atento, atento ladrones del Estado Fuerza Armada Ape, jen de cuera, jina Atento, atento Acá camioneta estacionada Frente a Unicentro Pe, mundá Bandido Actí, la Fuerza Armada Nada, ape la pende lineo Mañamí, me ha dicho Mundá, jen de cuero Fue, pero Y puru, jen de cuero Mundá, jen de cuero Bandido Bandido Coala, bandido Bandido ¿Quién? ¿Quién te envió a vos acá? ¿Quién? ¿Quién es tu superior? 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 Ape, pues, est適. Inконiley Cuelo, bandido O mundo y en la voz La Fuerza Armada O mundo Y war Unicentro yo soy comandante de la FOP bandido todo el día uniformado la jefe bandido no, 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 señor ya le comunicamos por radio también y claro ellos pueden robar ojo fotocopia o unicentro quiero ver al comandante de la FOP que se le chulla un sumario quiero ver bandido, general, gordo, atira delincuente uno a uno aparecola y gorra aparecola y llave ese quiero ver qué hace a ver si viene la FOP ahora cómo le garrotean los perros a garrotearme hay pirotas uno a uno ¿cuál es la FOP no, 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 no yo No, 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 no. No, 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 no.